Terminaba la temporada para Alcázar en la Liga Regional Femenina de Fútbol con partido en casa para el Independiente, que se pudo despedir hasta después del verano de su afición con una contundente goleada en el Manuel Delgado Meco ante el colista, al que le endosaban las locales un 7 a 0. En un partido sin mucho más que contar que la goleada alcazareña en sí, las de Millán Sierra y Juanjo Gómez dominaron sin problemas al Daimiel Racing Club de principio a fin. El primer gol llegaba pasado el cuarto de hora de juego, obra de Raquel González. Con ese 1 a 0 se llegaría al descanso, pero en la segunda mitad las amarillas dominaron ya sin problemas, creando rápidamente nuevas ocasiones. En el minuto 46 Paola, que se quedaba sola ante la portera visitante, era derribada en el área y Castro Fernández señalaba la pena máxima que la propia Paola transformaba en el 2 a 0. Poco después Raquel González se encontraba sola frente a la portería, en un descuido de la guardameta visitante y marcaba a placer el tercero. En el 59 María Moral recibía un pase de la capitana y lanzaba sin miramientos para abatir nuevamente a la meta visitante. La capitana alcazareña marcaría el quinto y en el minuto 71 Teresa se hacía con el esférico y lo adelantaba para Raquel, que se lo devolvía para que Teresa hiciese el sexto gol local. Y aún habría tiempo para que Raquel Sierra hiciera el séptimo y definitivo gol del Independiente. Así acaba la liga con los dos equipos alcazareños entre los cuatro primeros puestos de la tabla, ya que el Racing terminaba tercero y el Independiente cuarto, concluyendo así la temporada para las nuestras, ya que sólo los dos primeros clasificados del grupo, la Solana y Daimiel, fútbol femenino, jugarán por el ascenso a la primera nacional femenina. En la Liga Nacional Juvenil el Sporting sigue luchando en la fase por el ascenso y el pasado domingo lograba una importante victoria por 4 a 2 en casa ante el Torrijos. Los de Alejo Villajos continúan así en su lucha por acabar en el mejor lugar posible en esta fase de ascenso a división de honor juvenil, aunque el ascenso no es el objetivo de este año. El Torrijos se adelantaba en el minuto 16, pero el Sporting no se dio por rendido y a la media hora de partido David Lizcano lograba poner en tablas el luminoso del Delgado Meco. Un empate con el que se llegaba al descanso. En la segunda parte el mismo David Lizcano se encargaría de poner por delante a los locales con el 2 a 1 y poco después Sergio aumentaba la ventaja del Sporting con el tercer gol local. En un error del minuto 70 el Sporting se marcaba en propia puerta recortando la distancia, pero a 4 a minutos de cumplirse el tiempo reglamentario Luismi lograba el definitivo 4 a 2 con el que los alcazareños se quedaban en casa con los 3 puntos. Este fin de semana el juvenil afronta un nuevo partido, esta vez en Toledo, mientras que el primer equipo jugará el último partido de la preferente en el que se jugará la permanencia frente al Campillo. Partido en el que deberá ganar y esperar al resto de resultados para saber si juega un año más en esta categoría.